Soy con 13 minutos, una nota que nos refleja lo que está pasando, son los grandes temas y de verdad a veces parece majadería, Marcelo, pero creo que en esta pasada merece la pena ser insistente. Hace cuántos años nos están diciendo la ciencia, los estudios, nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin agua, va a pasar, va a pasar. Han pasado décadas y todavía no hemos tomado real conciencia, no se han tomado decisiones determinantes. Reaccionamos cuando ya nos llega, contradictoriamente, el agua al cuello. Hasta el cuello, sí, tú bien lo has dicho y claramente tenemos que, es como lo que pasó en Ciudad del Cabo con el día cero. En Sudáfrica. Perdón, en Sudáfrica, claro. Cuando le dijeron a sus habitantes, se acabó el agua y el día X no va a haber más agua. Ya comenzaron los cambios culturales, el consumo responsable, todo esto acompañado de una campaña educativa, pero tienen que golpearte duro, tienen que tocarte para que haya un cambio. Marcelo, pero ¿sabes qué? ¿Cuántas veces, no sé si se acuerdan, había un video típico de un señor que enseñaba, un poco caricaturesco, pero era para no sentarse a llorar, que se enseñaba a bañar con un balde de agua, ¿te acuerdas? Pero un tarrito, un tarrito como de pintura. Y entonces se jabonaba. No, pero ese fue un reportaje que tuvimos nosotros, pero había en las redes, si no me equivoco, de Brasil, donde también había en un momento una escasez de agua importante, pero era justamente cuando llegaba el día cero en Sudáfrica, donde les dijeron en junio, primero fue en abril, ¿te acuerdas? Después se pasó a junio, no hay más agua. Y uno pensaría que es de algunas regiones, pero si uno dice Italia, por ejemplo, jamás pensarías que ahí se acaba el agua. Y justamente hoy, en el diario de las últimas noticias, viene una mención respecto de una entrevista que dio un ganadero en Italia, en el norte de Italia, ni siquiera en el sur, que es más calio, si uno quisiera, en Verona, donde va a haber restricción de agua durante toda la noche. No se puede, ya la autoridad lo dijo, producto de las altas temperaturas y la sequía. ¿Y qué me importa a mí, dice usted? ¿Le gustan los fideos, los tallarines con queso rallado encima? No hay queso parmesano. No, es que de verdad, porque quien estaba a cargo, quien daba esta entrevista decía, las vacas que yo tengo, que producen la leche, están produciendo notoriamente muchísimo menos, y no hay. Entonces, la producción de queso parmesano en la zona se ve bastante afligida, producto de lo que está ocurriendo. Sí. Y esas consecuencias, así hay un montón. Claro, el ejemplo que tú presentas, Carola, muestra el carácter sistémico de los efectos que tiene la emergencia climática. O sea, no solamente es el aumento, sostener la temperatura, no solamente la escasez de agua, sino como un efecto cascada. Esto detona que las vacas, estas vacas increíbles que tiene el norte de Italia, en esa esplanada del río Po, ya no pueden consumir el agua que acostumbraban la cantidad. Se reduce su población, la calidad de su leche, y por lo tanto el queso parmesano en su calidad no va a tener el estándar que acostumbran quienes tienen la posibilidad de comprar ese queso italiano. Ese queso italiano, es verdad, es verdad. Pero probablemente el otro sí... Bueno, pero va a subir de precio el otro. Claro, pues que si es el tema, si hay una consecuencia dominó. Claro. Lo que sí que hay que destacar es que el caso de Italia, Italia y el norte de Italia, se caracteriza también por el uso de tecnologías, y no pongo en duda de que van a invertir o van a priorizar, ciertamente, algún tipo de técnica o innovación que se haga mucho más eficiente el recurso. Pero no hay que olvidar que gran parte de las imágenes que acompañaron el reportaje son, no de cualquier parte del mundo, generalmente son del sur global. Y cuando hablamos del sur global, no estamos hablando solamente del límite del Ecuador hacia el sur, estamos hablando desde México hacia el sur, Centroamérica, el sudeste asiático, América del Sur, África, que son los países que realmente hoy día concentran niveles de desarrollo menores y mayores niveles de pobreza, con ello exposición, vulnerabilidad a los procesos de la naturaleza que tensionan el día a día de gran parte de las familias que viven de la subsistencia. Y efectivamente, el cambio climático no tiene un comportamiento democrático. Los que más contaminan, los que más producen, no necesariamente sus efectos se concentran sobre Estados Unidos, sobre China, sobre la India, sino que irradian a todo el mundo y los más afectados generalmente son los más pobres. Y evidentemente, el más pobre no tiene los recursos para adaptarse. Inmediatamente, instantáneamente, eso implica un acompañamiento, políticas de Estado que no sean reactivas, como menciona Gonzalo, sino que se anticipen a lo que está pasando. Bueno, algunos países ya han echado a andar un plan especial para hacerse cargo de la migración climática. En Nueva Orleans, en varias partes de Estados Unidos, Holanda, para qué decir, que ha aplicado tecnología montando diques para evitar las inundaciones. Pero la naturaleza y el factor humano hacen que esto muchas veces sea imparable, aunque tengas la mejor tecnología. Pero hay casos donde, por ejemplo, está este proyecto para Ciudad Flotante en Maldivas. O sea, el ser humano nuevamente intentando controlar sus efectos naturales, como ha sido el signo de su historia, ¿no? El símbolo del antropoceno, la era de los humanos capaces de alterar, modificar el sistema planeta Tierra y creer que pueden contener cualquier tipo de proceso. No pongo en duda de que esa solución innovadora en Islas Maldivas, para quienes no se acuerdan de Maldivas, ciertamente sexto básico, está más o menos al sur de la India. Es un archipiélago de muy baja profundidad, y pequeñas islas de donde está disperso el habitar, y evidentemente es altamente vulnerable, dadas sus características. Baja topografía, en pleno del Océano Índico, y evidentemente eso es una tecnología que resulta muy interesante, pero yo de firmado, no sé dónde firmo, que esa solución no va a llegar para todos. Es que te iba a decir, primero que no va a llegar para todos, Marcelo, que es tal vez una población chiquitita, pero la foto que tiene a un costado, al costado derecho, en este caso es todo como este barrio, ¿no? Que queda entre estos islotes. Pero ahí sube un poquitito el nivel del mar, Marcelo, y seguimos con la misma problemática. No, pues son como palafitos. Es flotantes. Es que yo creo que acá hay dos elementos combinados. Por una parte es bienvenida cualquier tipo de propuesta que permita adaptarnos a las complejidades que nos demanda el habitar un mundo como lo tenemos hoy día. Pero paralelamente también no hay que olvidar que esto se combate con estrategias de mitigación que busquen sencillamente palear, disminuir el impacto ciertamente que las sociedades generan en el planeta. Y eso implica ir a las casas de fondo. El gran tema es la carbono neutralidad, ¿cierto? Y manoseamos el concepto necesario. De aquí al 2050, cuando tengamos todo el pelo blanco, o no tengamos pelo, mejor dicho, vamos a, por fin, tener el acceso a un auto eléctrico. Pero evidentemente es una realidad que conversa a una altura tan distante del común denominador de todas las personas que hoy día lo están pasando mal en este tema del agua, por ejemplo. Lo que mencionaba Escarola de este hombre que se bañaba con el tarrito, como ratatuit me llevaste hacia el pasado. Yo soy de la ciudad de Arica y yo creo que hasta los 18 años yo me bañé con una ollita de este tamaño porque en Arica siempre nos racionaron el agua todas las mañanas hasta las 2 de la tarde. Eso es una realidad que hace mucho tiempo se vive en distintas ciudades de Chile. Algunas familias tenían estanques, otras no, pero la olla siempre estaba en el baño, en la ducha, en la tina, acompañando esa bañada diaria porque el agua es un recurso escaso. Y esa realidad existe en Chile hace mucho tiempo en distintos asentamientos humanos. Sí, de hecho, vamos a los ejemplos de Chile. Lo decíamos al inicio de esta conversación con Marcelo. ¿Cuáles son las ciudades, por ejemplo, que ya han experimentado de manera fuerte la migración por causas del clima? Montepatria. Montepatria, donde prácticamente en una década, desde el año 2006, se han movilizado 5.000 personas por esta razón, un 15% de su población, buscando otro presente, digamos, porque tienen que subsistir. O sea, de eso estamos hablando. Además, los grandes planes más exitosos contemplan la variante no solamente social, sino que psicológica. Ahí hay un tema cultural, desarraigo. Son familias que han tenido su historia y que tienen que dejar esto de manera forzosa. Total, porque si tú te dedicaste todo el tiempo de tu vida al trabajo de la tierra y de repente tienes que emigrar a un asentamiento urbano, donde lo primero que te piden es un currículum vitae, evidentemente eso ya es críptico para la realidad. Mucha gente llega a la ciudad, deja su bicicleta estacionada fuera de la casa y en unos minutos ya no está la bicicleta. Los bidones de gas que tienen que ocupar obligatoriamente porque se calefaccionan o cocinan con gas, desaparecen al otro día. En la práctica no es lo mismo la ruralidad y el vivir día a día de la naturaleza a llegar a la ciudad con todo lo bueno y lo malo que tiene. Pero evidentemente, tampoco hay que olvidar de que Montepatria, como otros asentamientos humanos de perfiles parecidos, tienen realidades combinadas. Por una parte, como bien mencionas Gonzalo, ese vínculo, ese apego al territorio y prácticas tradicionales, ancestrales de cultivar y producir, etc. Pero también está el tema de cómo otras actividades económicas circundantes de uso más intensivo de recursos como el agua afectan también, directa o indirectamente, la realidad de estas personas. Y al final de cuentas se arma un círculo vicioso donde otra actividad económica se lleva a la masa de la población, entre comillas, trabajadora y se pierde ciertamente ese vínculo que ellos tenían, ese trabajo ancestral con la tierra, que evidentemente es mucho más amigable que cierto tipo de actividades extractivistas con todo el ruido que generan y que todos conocemos. Marcelo, pero pensar que, Gonzalo, tú decías 5.000 personas que han tenido que emigrar de la zona y esto del 2018, 5 años han pasado, casi 5 años. ¿Y cuál es la realidad? ¿Ha cambiado algo? ¿Hemos hecho algo para que realmente eso sea diferente hoy? No. Veíamos en Pichilemos, Leo nos estaba presentando, Marcelo, no sé si lo alcanzaste a ver, familias enteras que eran, pero generaciones que trabajaban a orillas, ¿te acuerdas lo que decía la señora Carmen? Sí. Que tienen que ver... ¿Algueros? Pescadores. No necesariamente pescadores, buzos, pero de que ellos habían estado relacionados con el mar toda su vida. Gente de mar. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de Coquimbo, son personas que han estado arraigadas, sus animales, durante toda una vida y que estos empiezan a morir. Y así como se preocupan unos de otros los pescadores de que te estuvo bien, que las embarcaciones lleguen, aquí es lo mismo, no solamente es su subsistencia, sino que es su forma de vida. Total. Y ahí tocaste un tema fundamental que no es la vida de las personas, son los modos de vida. Y ese modo de vida, como plantea Gonzalo, no se replica en cualquier parte. Es de ese territorio y tiene un vínculo, evidentemente, y todas estas familias tienen un apego sustantivo con ello. El tema de la costa es interesante porque también gran parte de la zona costera y esa acción más doméstica, más puntual de extractivismo, donde han arrasado con las algas, donde han arrasado con gran parte porque la cancha ahí no está rayada con el pelillo, etc. Entendemos que son personas que viven de la subsistencia, que ganan sueldos básicos por poner un nombre, pero el impacto que ha tenido la extracción de una serie de elementos del borde de la zona costera o de la playa sumergida, hoy día hace que los peces no tengan dónde poner sus huevos. Ha detonado otros procesos más complejos ante la falta de regulación, de fiscalización. De alguna forma, el hecho de explotar de forma abusiva tiene consecuencias. En el caso de Montepatria o el migrante climático, también hay que entenderlo de que no solamente es la escasez de agua que tensiona evidentemente todo, sino que también son temas sociales, económicos, culturales, que acompañan este proceso y que hacen que evidentemente sea complejo de abordar. Claro, tenemos el factor natural, que es el calentamiento de la tierra, que ha sido exacerbado por la conducta humana, industrial, con la contaminación, pero también directamente la sobreexplotación de los distintos recursos naturales vivos o minerales. Lo que tú hablabas bien del mundo marino, no solamente lo interno, sino que también la armada que despliega aeronaves para vigilar que no se metan a nuestra zona exclusiva factorías asiáticos que se pelean, ¿verdad? La jibia y todas esas especies que gustan mucho en Asia. Bueno, has tocado un tema que es parte importante en esta ecuación, que es el tema de la fiscalización. La fiscalización, en este caso, de la pesca en aguas por embarcaciones extranjeras, la fiscalización de dónde están los pozos regulares, los pozos que traen agua de las napas freáticas irregulares, el desvío de causas naturales para acciones privadas. En la práctica, todo implica rayados de canchas, pero también fiscalización y consecuencias graves. Lo que mencionabas en Italia, Carola, yo también leí esa nota rápidamente y lo que explicaban es que paralelo a las medidas de restricción de uso de agua desde 6 de la mañana hasta 9 de la noche, es de que cualquiera que lo encuentre lavando el auto, regando el césped, llenando una piscina, etcétera, las multas son de toneladas de euros. 500 euros de césped. Y multipliquen un euro por cuánto está, perdón, se me olvidó la tabla del euro. 500 mil pesos. 500 mil pesos la vas a pensar. Para partir conversando, ojo, para partir conversando de esa multa, no es cualquiera. Si vemos imágenes ahora también de la quinta región, Valparaíso, y ahí tal vez uno de los íconos también, Marcelo, está La Ligua, está Petorca, hemos hecho Natalie Catalán de reportajes pero extensos respecto de lo que ocurre ahí donde una persona vende a sus vecinos el agua, de hecho, porque esos si tienen pozos y los otros no pueden, los pozos están secos y los animales se les mueren ahí. Esa es una práctica que se repite, yo y probablemente ustedes también la han escuchado en distintas partes donde el que tiene el pozo y que lo tiene en regla, porque eso no siempre es tan así, extrae agua y te cobra una cómoda cuota mensual por el bombeo, el consumo eléctrico y por la pasada evidentemente, porque evidentemente el tema del agua, el APR, por ejemplo, que ha sido una solución por mucho tiempo que ha permitido que familias y entornos donde inicialmente no hay factibilidad de agua potable como ocurre con las zonas urbanas, se sustenten mediante esa forma, pero ya han pasado décadas y claramente ya llegó el momento de buscar alternativas que permitan que quienes están más distantes de lo urbano puedan acceder al recurso, eso por una parte, pero por otra parte también ver la forma de contener la migración desde la ciudad y ¿por qué hablo de esto? porque está el caso de Puerto Varas que hizo noticias hace poco, está el caso de las personas y familias que pueden y deciden irse a vivir a la Patagonia o al sur porque están cansadas de la ciudad, de la pandemia, de la crisis climática, etcétera, pero evidentemente el habitar en cualquier parte implica complicaciones, implica que tú tienes que tener acceso al agua, implica que si yo muy lejos tengo que tener energía, tengo residuos, hay animales domésticos que tienen impacto en el entorno natural, o sea, en la práctica esto de alguna forma nos va revelando la problemática que ponemos sobre el tema hoy día, la cantidad de cosas pendientes que hay que irvanar, que hay que rayar y que de alguna forma se conecta quizás también con el proceso constituyente que estamos viviendo de rayar la cancha, de ordenar un poco la cosa, el famoso artículo este que permite, el decreto que permite la urbanización, la parcelación de predios rústicos, por ejemplo, que originalmente tenía un fin más forestal, fortalecer la ganadería, etcétera, hoy día todos sabemos que es la forma que se tiene para de forma indirecta parcelar, lotear, y vemos lo que pasa hoy día en Frutillar, lo que pasa en Puerto Varas donde ya no tienes donde matricular un niño en el colegio, lo que pasa entre Bucón y Villarrica, y que hoy día está comenzando en distintas partes de nuestro país. Y además que eso asociado a tráfico, contaminación, en ese sentido también, y que lo que calle o infraestructura que estaba hecha para una cierta población se expandió tan claro. Sí, igual,